Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medus y bienvenidos de vuelta a Subnautica donde la última vez estábamos preparando para el viaje que nos llevará a las profundidades porque ya tenemos listos nuestras mejoras que nos van a llevar hasta 1300 metros tenemos algunos, este... un par de baterías cargando tenemos nuestro Seamoth listo, tenemos nuestro Prowl listo, pero sobre todo tenemos a Laureus listo pero necesitamos un par de cosas antes apagar estas luces para que no gasten batería necesitamos... necesitamos principalmente construir una maceta interna se preguntarán ustedes, ¿por qué necesito una maceta interna? bueno, el motivo de la maceta interna será para tener comida a lo largo del viaje ven aquí conmigo, pez te voy a llamar Fido creo que es la segunda vez que te cambio el nombre, pero no importa ok, entonces, ¿cuál es la idea? ¿te gusta el océano, amigo? con el pez yo puedo dar una galleta genial se la come ok, entonces, la idea es ir por este... me pregunto si me seguirá vamos a ir hacia allá ay, no te pegué, por decirlo ok, vamos a ir hacia allá hacia la isla para conseguir algunos... algunos alimentos terrestres que se puedan plantar en una maceta esa es la idea si no me viene siguiendo, sí, y nada bastante rápido, eh ¿por qué quiero alimentos que se puedan conseguir en una maceta? bueno, básicamente porque voy a crear una maceta dentro del... del submarino y voy a... voy a plantar alimentos ahí ahí viene ese entonces, yo voy a buscar alimentos justamente como este ¿cuántas puedo ocultar antes de que se destruya? seis... siete... si, mod... donde está el compartimiento... mmm Ah, rayos Me faltó meter Le dejé la mejora de De espacio al Pero aún no le puedo meter No tengo espacio en esto Rayos Vale, no importa Llevamos Siete semillas Ok, necesito Plantar una Estas ¿Cuánto cuestan? Es de interiores 4 de titanio ¿Cuánto titanio me queda? Yo creo que ya me quedaba poco Casi nada, de hecho Sí, de hecho no me queda nada directamente Unas macetas básicas Ah, bien Las macetas básicas Sí caben Oh, rayos Y puedo plantar plantas Ahí, vientos Ok, necesito más Desarmar las otras De titanio Y armar esto Qué buena idea tuve Sí, toma Hola Toma esto Cayetita Esta vez no Esperó que se los diera Me lo quitó de la mano El cabrón Y vamos a hacer Esto de titanio Ok Y vamos a ver Las otras plantas Vale, puse las otras plantas Acá Son cuatro en total Ok, puedo plantar Otra aquí Y necesitaría Tres más 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 Tal vez podríamos usar también algo como las patatas, pero no tengo ahorita la mano. Ok, y aquí van a crecer, y de aquí puedo sacar comida, vientos. Ok, ya tenemos alimentos para el camino, ahora me falta ir por el traje reforzado que es necesario para las profundidades más bajas. Así que ese es nuestro siguiente objetivo. Están estas dos baterías, agarrarlas. Están estas dos también, vamos a agarrarlas. Ok, vamos a ir a buscar el traje reforzado. Entendido, está hacia el noroeste. Noreste más bien. Bien, finalmente lo tome. Bien, finalmente lo tome. Entendido. Listo. Vamos. Mi amigo no me viene a seguirlo ahorita, tal vez lo deje en la base. No me quiso seguir a aguas tan peligrosas. Lo cual fue muy inteligente de su parte, de hecho. Ok. Vamos a hacer nuestro traje de buceo. ¿Qué es lo que necesito? Necesito... Fibra sintética, diamante y titanio. Tengo titanio. Tengo... Tengo para la fibra. Tengo diamante. Bien. 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 Ok. Listo. venir aquí al bosquecito a agarrar un poco de fibra ¿Dónde está mi pez? Qué pez lindo, ¿lo atacaron? No creo, tenía 10.000 de vida por lo que chequé la wiki no creo que lo hayan matado ¿Dónde era? Sí, le dije que regresara, ¿no? Y no le pedí que me esperara en ningún lado que yo recuerde ¿Dónde está mi pescadito? Quiero recogerlo y dejarlo en el acuario antes de irme no quiero que se quede solo o por lo menos que se quede con otros pezitos Ok, necesito hacer maya de fibra maya de fibra La sintética necesita benceno y yo tenía uno de benceno al huevo Perfecto Dejar los otros materiales aquí Ok, vamos a cazar algunas cosas preparar algo de comida Hacer comida salada porque necesito comida con sal Necesito comida con sal para que aguante más tiempo Claro, desapareció mi pez No sé dónde se metió O sea, lo único que pienso es que quizás al momento de estar intentando encontrar la la base esta se haya perdido que le haya dado accidentalmente con el botón izquierdo con seis peces sí 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 depósito accesario porque aquí no está voy a decir derretada lo que necesito es que se conserve que este viaje va a ser largo un poco largo Ok Ok Entonces voy a agarrar un poco un par de codillones para hacer otro par de tabletas ¿Llevo todo lo que tengo que llevar? Llevo todo lo que tengo que llevar ¿Estamos listos entonces? Sí Sí Estamos listos para el viaje ¿Dónde quedó mi pez? Oh no Oh no Oh no Ok Tengo las peores noticias del mundo Creo que accidentalmente maté a mi pequeña mascota No puede ser Estuve checando en internet ahorita Creí que eran inmortales Había leído que tenían como 10.000 de vida o algo así que eran vaya casi imposibles de matar por lo visto Pero al parecer no puedes atropellarlos con tu Simot Y tengo la ligera impresión de que al parecer eso fue lo que pasó Cuando me salí de mi Simot para repararlo debí cuando volví a entrar debí arrancarlo y le debí de haber pegado a la pobre cosita Eso cuando bajé a la profundidad lo atacaron los depredadores y lo mataron No mi mascota apenas me estaba emperejando a encariñar con ellos Oh no no Codelfish Why No no tiene caso seguir adelante he prohibido la voluntad de vivir sin mi Codelfish No vale la pena No vale la pena continuar ¿Por qué? Pececillo ¿Por qué? Bueno así sí vale la pena continuar Estamos francos No me iba a poder llevar la criatura con En serio me caí en un puto agujero Seamos francos Si nada más en medio de una exploración se murió el pobre pececillo no creo que tuviera mucha oportunidad de sobrevivir mucho tiempo sin mi Quizás por eso es que están extintos y solo aparecen y solo aparecen cuando has encontrado un huevo Bueno Fido te recordaremos por siempre Pero ahora tenemos otras cosas que hacer Siento que mi con razón mi pinche campo de visión estaba bajísimo no mames con razón sentía todo bien cerrado ¿Por qué andaba tan bajo? Yo no lo modifique Ahora sí Ya decía yo que se sentía que estaba todo muy muy claustrofóbico Vamos en paralelo a la aurora Tiene que ser Directamente hacia enfrente Velocidad media Tal vez perdimos a nuestro querido amigo Fido Pero es solo una más de las muertes que han ocurrido en este planeta Sin compasión Todos los sobrevivientes de la aurora están muertos ahora soy el único que queda Y debo encontrar la voluntad de vivir en estos tiempos difíciles ahí wey Parece que él me encontró con la isla Que no es exactamente a dónde planeaba ir Ok ¿Ese es un adulto o un joven? Ahí está la entrada Finalmente la encontré Me costó trabajito encontrarla pero la encontré Me quiere explorar algo Ya que estamos por aquí Ya que estamos que será uno de los adultos Que sí lo hice finalmente porra escanearlo Porque escaneó uno de los jóvenes perfecto perfecto Ok, amiguito, te voy a dejar ahí. Adiós. Me quedó una mordida el hijo de la chingada. Y sin duda este es uno de los adultos. Ahora sí, vamos. Adiós. Planos, equipamiento. ¿Por qué probar suerte cuando puedes probar el terra? Sí. Comprobado hasta con temperaturas de 70 grados. No eres invulnerable, lamentablemente. Con razón la mordida no me hizo más daño. Nada más me hizo 40, wow. Fantasma Leviatán. Esta criatura se está acercando al límite del tamaño sostenible para formas de vidas orgánicas y ha sido designada como clase leviatán. Los adultos de la especie se han encontrado exclusivamente alrededor de los bordes del cráter volcánico que sostiene la vida en esta parte del planeta. Y reaccionan con extrema agresividad al acercarse a ellos. Cabeza de martillo, extensiones cartilaginosas del cráneo de la criatura forman una cabeza de martillo que protege al fantasma leviatán mientras realiza devastadores placajes. Si bien es totalmente capaz de atravesar la carne de cualquier criatura, todas las evidencias indican que los fantasmas leviatán adultos se alimentan de formas de vida microscópicas en las aguas circundantes de la zona habitada. Sus feroces autaques contraintrusos a sus dominios no son de naturaleza depredadora, sino territorial. Una criatura tan vasta requiere una gran extensión de agua para satisfacer sus requisitos calóricos diarios. Ok, entonces realmente son microbios, pero son muy territoriales, por eso me atacan. Torso, su musculoso cuerpo interior está rodeado por una membrana externa translúcida, lo que sugiere una adaptación para ambientes profundos y de poca luz. Cuando se ve amenazado puede tensar todo el cuerpo antes de atacar con una velocidad increíble. Ciclo de vida, comportamiento migratorio probable. Este espécimen probablemente nació lejos del área donde se encontró. No, amenaza extrema, evitar el borde del fratel, evitar el borde del fratel. Ok. Vamos a comer algo antes de continuar. Nuestras plantitas están creciendo. Continuamos con nuestro descenso. Parece que vamos a entrar ya a la... Bien, entonces ya estamos acá. Bueno, aquí se encuentra otro leve tan joven, si no me equivoco. Vamos a mantenernos en la orilla para evitarlo. Vamos navegando silenciosos. Estamos produciendo realmente poco ruido. Mientos. Mientos. Ya estamos acá. Tenemos 36% de energía, 37 rayos. La navegación silenciosa jala bastante energía por lo visto. ¡Qué bellísimo! ¡Bellísimo! Ok, hay que prepararnos para bajar. Unos 26% de energía. Me acerco el camino, sigue por allá. Ok. ¡Oh! Compensas por medio pero no encesa. Oh, me parece que sigan ahí. Magnaran veo, veo, rojo son versiones rojas de los peces que hay debajo ¿qué es esto? son mis árbol helado son mis Estas cosas se pegan aquí a mis Cyclops y le chupan la energía. Interesante, hay fauna acá abajo entonces, menos alimento seguro hay, vamos a dejar esto acá arriba, vamos a apagarlo y vamos a explorar un poco, parece que hay una cabrona allá adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!